Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión con la poderosa palabra de Dios. Hoy es miércoles 11 de noviembre. La iglesia nos presenta el testimonio de santidad de San Martín de Turz. El evangelio que vamos a compartir se toma de San Lucas, capítulo 17, del 11 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a grito le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y les dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, ¿no eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano, levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. De los diez leprosos curados, solo uno y extranjero vuelve a dar gracias a Jesús. La breve oración de los diez había sido modélica. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Pero luego, nueve de ellos, se supone que judíos no regresan. Solo un samaritano que era mal visto por los judíos. Los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Nosotros empezamos nuestra celebración eucarística con una súplica parecida a las de los leprosos. Señor, ten piedad. Y hacemos bien, porque somos débiles y pecadores. Y sufrimos diversas clases de lepra. La oración de súplica nos sale bastante espontánea. Pero, ¿sabes tú, hermano o hermana, también rezar y cantar dando gracias? ¿Los varios himnos de alabanza en la misa, el gloria, el santo, y tantos salmos de alegría y acción de gracia, nos salen desde dentro del corazón, reconociendo los signos del amor con que Dios nos ha enriquecido? Hay personas que nos parecen alejadas y que nos dan lecciones, porque saben reconocer la cercanía de Dios. Mientras que nosotros, tal vez por la familiaridad y la rutina de los sacramentos, por ejemplo, del perdón, que Dios nos concede en la reconciliación, no sabemos asombrarnos ni alegrarnos de la curación que Jesús nos concede. Hermanos, es bueno cultivar en nosotros un corazón que sepa ser agradecido. Agradecido con Dios, agradecido con las personas que nos rodean y que seguramente nos llenan de sus favores y, sobre todo, a Dios. Señor, te pedimos que nos sane de la ingratitud, que nos ayude a ser espontáneamente agradecido por todos los favores que de tu mano providente cada día solemos recibir. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.